¿Eres consciente de las miles de palabras que pronuncias a lo largo de un solo día de tu vida? Y lo más importante, ¿eres plenamente consciente de la energía que estás emitiendo con dichas palabras? Soy Alex Arroyo de lasleyesdeléxito.com y en este vídeo voy a explicarte por qué debes tener cuidado con aquello que dices. La palabra es un maravilloso instrumento, pero como cualquiera de ellos, en el ejercicio de tu libertad personal puede ser usado de forma consciente o inconsciente, puede acrecentar la luz o la oscuridad. Con tus palabras puedes sanar, inspirar, construir, pero también puedes herir y sembrar el caos. Una palabra puede dañar más que una espada. ¿Te ha ocurrido alguna vez que por no medir tus palabras, has terminado alguna relación de pareja, de familia o de amistad? ¿Quién no se ha sentido herido en algún momento de su vida por las palabras de otra persona? Usualmente en la relación con los demás solemos tener cierto dominio de lo que verbalizamos, y de forma común puedes observar que la misma persona usa palabras bien distintas en función de si habla con sus padres, sus hijos, su mujer, sus amigos o se encuentra en su entorno profesional. El lenguaje, a través de la palabra, puede ser un puente de entendimiento entre los seres humanos, pero en muchas ocasiones se convierte en la principal barrera entre ellos. No solo debemos prestar atención a las palabras que emitimos en nuestras conversaciones con los demás, sino que debemos tomar conciencia de que el principal diálogo que sostenemos es siempre el interno, el que mantenemos con nosotros mismos. Por consiguiente, tus palabras no solo pueden limitar tu relación con los demás, sino contigo mismo y con tus proyectos de vida. Lo que emites en forma de palabras es el reflejo de lo que albergas interiormente. Tal y como nos dijo el Maestro Jesús, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que sale de la boca, del corazón procede. ¿Cuántas veces no prestamos atención a que nuestras palabras son tan solo el reflejo de nuestro estado emocional? No, no tan solo los vocablos que verbalizas, sino la tibieza o la fuerza en tu hablar, la armonía o desorden en la forma y el tono que empleas, y el odio o el amor con que las pronunciamos nos están delatando en todo instante y mostrando lo que cobijamos en nuestro mundo interior. ¿Te das cuenta que si tu palabra es amorosa es porque existe calma en tu corazón y que las palabras agresivas y negativas son siempre producto del desorden y de la agitación interna de quien las pronuncia? Cuando nos sentimos en paz, nuestra palabra fluye armoniosamente, mientras que si estamos nerviosos o ansiosos, salen de nuestra boca de manera atropellada y sin control. Cada palabra que sale de ti lleva impresa una energía con tu propia calificación. Imagina que cada vez que pronuncias una de ellas, estás coloreando un lienzo y éste expresa más o menos belleza en función de tu intención y de tu sentimiento. Ese lienzo es tu propia vida, todo aquello que tú llamas tu realidad, las circunstancias que te rodean, las experiencias que vives, las personas con las que te relacionas, el dinero que te llega. Todo ello es un decorado que tú mismo has pintado. ¿Y sabes qué? En la mayoría de ocasiones no sabemos lo que estamos pintando. Nos quejamos de que el cuadro que vemos no nos gusta, sin ser conscientes que nosotros mismos hemos usado el pincel. Es por ello que tus palabras tienen el enorme poder para transformar tu vida. ¿Eres consciente de cuáles son las palabras que usas habitualmente? ¿Qué diálogo sostienes contigo mismo? ¿Qué te cuentas a tu propia persona? ¿Tu lenguaje es amoroso, victorioso, armonioso? ¿Te empodera para crecer como ser humano? ¿Te motiva e inspira para lograr tus metas? ¿Las palabras que usas aportan luz a tu vida? Pon mucha atención a tus conversaciones internas, pues con ellas estás creando tu propio destino a cada paso. Ellas son la consecuencia de tus pensamientos y cambiando tus palabras también puedes revertir todas aquellas convicciones y creencias que desees eliminar de tu vida para renovarla y mejorarla. Puedes comprobar el enorme poder de las palabras con este sencillo pero poderoso ejercicio. Escribe cinco palabras que te gusten, repítelas calmadamente y medita sobre ellas por espacio de 10 minutos cada día. A continuación quiero mostrarte cinco palabras que personalmente yo utilizo habitualmente y que pueden servirte de ejemplo. Gracias, amor, abundancia, armonía, triunfo. Si practicas esto de forma habitual lograrás estar focalizado en el bienestar y alineado con tus propósitos y comprobarás así como tu estado emocional va mejorando gradualmente, lo que siempre supone el punto de atracción ideal para todo lo que te propongas. Tanto con tu propia persona como en tus relaciones con los demás, no digas nunca lo primero que se te venga a la cabeza. Ten dominio de ti mismo, reflexiona y enfoca tus palabras siempre para tu mayor bien y el mayor bien de los demás. Evita hablar de cosas superfluas, banales, olvida los chismes, la crítica, la queja, las negatividades y toda palabra destructiva. Enfoca cada una de tus palabras en el bien. Medita y valora cada cosa antes de hablar, porque tus palabras son creadoras. Elígelas cuidadosamente, pues son las semillas que estás sembrando en tu vida. Planta solo buenas palabras en tu jardín interior y comprobarás como tu vida mejora cada día. Recuerda siempre que tú eres el dueño de tu lenguaje y transformarlo para vivir una vida maravillosa, ya sabes que depende única y exclusivamente de ti. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si deseas comprar alguno de mis libros o realizar algún curso conmigo, entra en mi página web lasleyesdeléxito.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!